Salud ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, nene? No puede ser Dile sí Sí Oh, qué suelo Dile, ¿por qué hace como un monito, Puffy? Así hace, y yo estudio, sí Pero tú no lo vas a ver Tú no lo vas a ver Tú vas a ver, Puffy ¿Es cierto, mi niña? ¿Qué vas a ver? ¿Verdad que nada? ¡Nichito! ¡Nichito! ¿Es cierto, nene? ¿Es cierto? ¿Sí? ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué más me cuentas? ¿Qué fue eso? Salud Ya quedó grabado para siempre tu video, Maximiliano ¿Qué fue eso, nene? ¿Qué fue eso? ¿Ese bebé? ¿Tiene incubación? Sí, senta No me han explicado Dile ya Ya verdad Verdad que ya Verdad que si Verdad que ya Verdad que si nene Ay que chulo Ay que bonito Verdad que mi bebe va a ser boxeador Mira como tiene el jab Uno dos Uno dos Va a ser boxeador mi bebe Chinga 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 Está emocionando mi bebe Chinga 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 Mira nomas como pones un chingue Va a ser boxeador mi bebe Vas a ser boxeador Vas a ser boxeador No vas a boxear Si Dile que si Dile que si Dile que si Que vas a decir nene Díselo daddy Dímelo Pediste tu nena Pediste tu nena No seas malo ¿Verdad que no mi nene? Dile no seas malo ¿Por qué me haces cosas? Dile yo solo quiero estar despierto A las 5 de la mañana No dormirme Que crimen es ese ¿Verdad nene? Que si hace que un bebe como tu Se despierta Altas horas de la madrugada Dile ya es de mañana Pero está bien Ya es de mañana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dile Puntos tenis Vamos al parque a correr Puntos tenis Vamos al parque a correr Dile Copete Saluda a tu abuelita De México Dile No la abuelita Dile 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 Saluda a mi nene Hola abuelita Hola abuelita Hola Hola abuelita Voy a ser boxeador Mira Uno Dos Uno Dos Uno Dos Ay que chulo Ay como saluda Tu abuelita Y que más le quieres decir Que pronto voy a ver A la abuelita Dile Pronto nos vamos a ver En el día de Yucatán Es cierto Nene Si Quiero conocer a mi abuelita A mis tíos A mis primos Dile Saluda a tus primos Y a tus tíos Dile Hola Eso Eso nene A quien más quieres saludar A todos Dile Quiero comer mi sorbete de coco Que rico Pero no le vas a invitar a tu papi ¿Verdad nene? Yo te lo voy a comprar Gracias Le me lo como todo 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 ¿Quién? Chinga Ese bebé Quieren como sal Dile a tu abuelita Que pronto Vamos Ay que chulo Que pronto Vamos a medir allí Para comer sorbetes Para comer salbutes Para comer tamales Para comer joroches Para comer este ¿Qué más puedes comer? Crema de coco Sí Crema de coco Ya me dio hambre ¿Sabes qué? Marquesitas Marquesitas Precioso Te van a gustar las marquesitas ¿Sí? Y el centenario Que lo vas a llevar Y te voy a llevar también al centenario Dile Abuelita Me llevas al centenario Miras Oh También Sí Te voy a llevar al centenario Tu abuelita Sí Perdón Se me chispoteó ¿Qué fue eso nene? ¿Ya? ¿No quieres más? ¿Video? ¿No más? Ok Dile Ya me despido Entonces Dile adiós Buenas noches Digo Buenos días Pobrecito No más no se llora Dile mami Llora Dile mami Llora Grito nada más Díselo Dile 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 he he